El Museo de Bellas Artes El Museo de Bellas Artes es algo así como la Casa Rosada del Arte Nacional. Lo gracioso es que lo que hoy llamamos arte nacional es en principio el fruto del pincel de unos tanos aporteñados o de los hijos de unos bachichas que han podido viajar a Europa para estudiar. Por eso la patria a cuadros no es cuadrada, se sale del marco. Acá lo que se está desarrollando es una escena de devastación, hay 15 delitos en curso. Lo que hay acá es la primer grave denuncia de inseguridad en el conurbano bonaerense. Todavía no está el conurbano pero ya está la inseguridad. Durante mucho pero muchísimo tiempo fuimos al mismo bar pero no nos saludábamos. Yo veía que él dibujaba en unas libretas apaisadas pero no me atrevía a acercarme porque tenía miedo que si veía lo que hacía y no me gustaba me veía obligada a opinar. Hasta que un día, espero que así descubrí que andamos en cosas bastante parecidas. Bueno, nos hicimos amigos. El título del cuadro, Sin Pan y Sin Trabajo, yo me acordaba de la canción esa famosa que cantábamos en la década del 70 que era de la guerra civil española que decía que los pobres coman pan y los ricos mierda a mierda. Hay una cuestión tremenda para mí que es ese muslo que vaya a saber que no se está queriendo decir. Me parece que ahí detrás de ese muslo está todo el secreto del cuadro, tendríamos que ver eso. Entonces, evidentemente, en todo caso, lo que hay que pensar es que esta gente eran okupas. Digamos, vieron este lugar y se metieron ahí. Puede ser. En la noticia original, la mujer que se llama Ana Cristiani viene de la boca porque tiene ahí el marido enfermo. O sea, es una okupa. Venían huyendo, digamos, y encontraron este lugar para meterse. Hay algo que se me ocurrió y que después de toda esta indagación me parece que es como un tema recurrente. Mirá atentamente. Para mí es toda una cuestión de tetas. Al principio pretendíamos que Bellas Artes nos restara los originales, cosa que fue rechazada con gentileza. Como se trataba de la patria, cuadros, almas solidarias nos hicieron reproducciones de los cuadros que queríamos comentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!